¿La han pasado bien? Bárbaro. Realmente el desgranamiento del evento ha sido casi duro. Creo que hay más sillas que el primer día. Ha sido un éxito y ese éxito ha sido gracias a la calidad y el nivel de los expositorios. Así que muchas gracias a todos los que han participado, los que estuvieron recién acá arriba. Hay otros que hablaron que no han subido, pero realmente le agradecemos a la invalorable colaboración del CBI que nos permitió llevar adelante este evento como colabora en muchísimos otros eventos. Realmente es una satisfacción saber que por ahí, sin estar muy conectados, tenemos las mismas problemáticas. Algunas las hemos resuelto de la misma forma, otras no. Neuquén hace mucho tiempo ha emprendido un camino en el uso de la tecnología, cuando hice, reseñé en mi exposición inicial, y hemos empezado un trabajo constante, donde esta convivencia digital, este compartir es de poco, pero compartir para qué. Como decía, para resolver el problema de los ciudadanos. Y vuelvo a insistir, somos nosotros mismos. Generar un valor público desde el Estado. O sea, que el ciudadano cada vez viva mejor en la sociedad que todos colaboramos a construir. En Neuquén, la organización que tenemos, nos fija distintas responsabilidades. Y una ida se construye con una ley, y sin hacer nada a veces, porque está la ley y no han hecho nada, no es así, Melchi, que es especialista acá, provincial en este tema. Y hay otros que por ahí anárquicamente empezaron, pero tienen mucho camino recorrido y hecho. No hay una receta única para esto. Nosotros en la provincia de Neuquén tenemos responsabilidades compartidas y entrecruzadas. Nuestro gobernador, cuando subió en el 2007, habló muy fuertemente de liderazgo compartido. Cuesta que se haga carne en la gente cuando hay liderazgos muy fuertes personales. Pero realmente, estas comunidades de prácticas que hemos armado son liderazgos compartidos. Cada uno en su especialidad, cada uno en su conocimiento, cada uno en su espartice. Hugo, desde Catastro, tiene que liderar el que él es responsable por ley de la cartografía provincial. Yo desde la Secretaría de Gestión Pública tengo la responsabilidad por ley de la gestión de las tecnologías en el ámbito provincial. Por eso saco las directivas y enfoco el camino hacia la visión estratégica que tuvimos en algún momento y que estamos llevando adelante. Pero ni él, ni yo, podemos hacer nada si todo el resto de la organización no está dispuesta a compartir. No podemos hacer nada. Entonces, es importante este mensaje, el abrirnos a compartir, que nos va a hacer mucho mejor a todo y creo que es lo que ha surgido de acá. Marina, mi Secretaría también tiene la responsabilidad de la capacitación e información de los empleados públicos. Muchos no entienden bien lo que es la Secretaría de Gestión Pública, pero no tiene una razón de ser con un fin en sí mismo. Si no, nosotros damos servicio a todo el resto de los organismos y a veces vienen temerosos a decir ¿y ustedes no pueden dar esto? Y si es nuestro trabajo, darle esto al resto de la organización. El año pasado, en el cierre de capacitaciones, mostramos que capacitamos más de 5.000 agentes públicos, provinciales y municipales, y 600 de ellos lo hicieron virtualmente. Una plataforma Moodle, como la que decíamos, que tiene la Universidad Nacional de General San Martín. Así que, de Sarmiento, perdón, de Sarmiento, también, de Sarmiento, lo comprometo aún, pues no lo hablamos, a que empecemos a trabajar en conjunto con nuestra Dirección Provincial de Capacitación, la convoquemos a Marina y construyamos ese convenio que nos permita asociarnos con otra universidad, aparte de todas aquellas que lo hemos hecho, el presentador, además de ser presentador y locutores de este evento, es quien mantiene las relaciones institucionales de la Secretaría de Gestión Pública, y quejemos esos acuerdos para llevarlo adelante, porque creo que muchos de los que están acá, de los que nos están viendo por streaming, y de los que están en el interior, que no pudieron venir, les gustaría tener al alcance de la mano una oferta educativa, que además les dé un título que los jerarquiza. Entonces, es importante hacerlo y llevarlo adelante. Así que, bueno, gracias por estar, gracias por compartir, todas estas experiencias propias y ajenas que hemos aportado en este evento, asimilemosla, hagamos la autocrítica que decía Hugo recién, que tenemos que hacer cada uno de nosotros frente al granito de arena que podemos poner en la construcción de la isla de Neuquina. Creo que pronto nos vamos a poner a trabajar en buscar esa norma que nos permita coordinar esta diversidad. Y, bueno, gracias a todos y éxitos en su regreso a los que no son de Neuquina. Muchas gracias. Gracias.